Hola, gracias por estar con nosotros en este día. No sé de repente dónde nos mira, desde qué parte del mundo, quizás en América del Sur o América Central o quizás aquí en América del Norte. Nosotros estamos en los Estados Unidos y estamos muy agradecidos que nos acompaña. Nosotros somos The Total Living Network. En español sería Red Vida Abundante. Hoy tenemos con nosotros un visitante bastante apreciado por mi parte y también por muchos pastores aquí en la área de Chicago. Él se llama Pastor José Acevedo y más tarde vamos a hablar con él. Pero ahorita quería comenzar nuestro programa con un versículo. Bueno, son dos versículos. Dos versículos que realmente nos hablan muchísimo en relación al tema en el cual nos encontramos en este día, en estos momentos alrededor del mundo. Si usted tiene una Biblia, yo le invito a que la busque y la abra. Ya sea una Biblia que tenga a mano o de repente una Biblia electrónica. Yo le invito a que busque su Biblia y abra su Biblia al libro de Habacuc. En el capítulo de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, vemos dos versículos que realmente nos hablan en relación a cómo debiéramos nosotros seguir confiando en Dios a pesar de lo que está sucediendo en estos días, en este tiempo del virus corona, también conocido como COVID-19. Así dice la palabra de Dios, comenzando en el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas o vides haya frutos, aunque falte producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué palabras tan preciosas para nuestro tiempo. Miren mis hermanos, amigo o amiga que nos está mirando en estos momentos. No es una falta de de respeto de nuestra parte como cristianos. Saber en estos momentos de que a pesar de lo que está sucediendo, Dios aún sigue en control. Quizás algunos nos pueden ver como de repente que somos medio raros, porque tenemos nuestra fe en Dios. Pero la realidad es esta. Dios está en control. Y aunque haya falta de, y quizás usted podrá terminar esa oración. Yo tengo falta de dinero, tengo falta de trabajo, tengo falta de comida, tengo falta de salud. Cualquiera que fuese la falta. Aquí Habacuc nos recuerda que nosotros debiéramos alegrarnos en Dios y recordar que Él nos ha provisto esta gran salvación que nosotros celebramos todos los días y disfrutamos. Muy bien, así comenzamos nuestro programa en esta tarde. Les había mencionado que estaba con nosotros el pastor José Acevedo, que nos visita por medio de esta comunicación desde la ciudad de Chicago. Pastor, bienvenido a nuestro programa en el día de hoy. Gracias, Pastor Chando, y gracias a TLN por la oportunidad que me dan de poder compartir juntamente con ellos, especialmente en estos tiempos, una palabra de esperanza para el pueblo latino, para el pueblo hispano. Pastor, ¿qué iglesia pastoreas y dónde exactamente radica la iglesia? Pastoreo la iglesia a Monte de Sion, en el 3807 North Laverne, esquina con Grace, en la ciudad de Chicago. Pastor, tú realizas, ya te conozco por varios años y no quiero dar nuestra edad, entonces no me voy a referir a la cantidad de años que nos conocemos, pero tú trabajas mucho, ministras en la área del pastor, en la área de iglesia. Tú te relacionas con pastores a través, no solamente de Chicago, sino también de los Estados Unidos y inclusive de México. ¿Qué estás escuchando de parte de los pastores en relación a la situación en la cual se encuentran? La verdad, Pastor Chando, algunos tienen muchas preguntas, ¿verdad? Y incluso veo la gran necesidad de que estemos más unidos en oración, ¿verdad? Y veo que muchos de ellos quieren hacerlo, pero lastimosamente muchos no tienen conocimiento, Pastor Chando, de cómo activarse en las redes sociales. ¿Vas hablando de los pastores que no tienen conocimiento? Correcto, sí, especialmente en países latinoamericanos, ¿verdad? Que no tienen esa facilidad de poder conectarse con otros grupos en las redes sociales para poder estar en oración. Es una de las necesidades más grandes que he visto. Y decime, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo ha estado tu iglesia? Están viviendo a través de esta experiencia que en realidad nos ha tomado a todos por sorpresa. Pero, ¿cómo están ustedes? Gracias a Dios, todos estamos bien, todos los miembros de la iglesia, a excepción de un caso que recibí hoy de uno de los hermanos que resultó con el coronavirus y está hospitalizado desde el día de ayer. Pero fuera de todo ello, todos trabajando, todos con buen ánimo, todos bien. Bueno, mira, mi hermano, yo te quiero invitar ahora a que orásemos. Toma en cuenta la necesidad mundial en tu oración. Pero yo te invito, mi hermano Acevedo, que ores por el pueblo de Dios alrededor del mundo, por las iglesias, por supuesto, y por la situación en la cual se encuentra en estos momentos el mundo entero. ¿Podemos orar? Claro que sí, claro que sí. Padre, venimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias que por medio de Él tenemos acceso a tu presencia para el oportuno socorro. Y qué mejor tiempo que hoy, Padre Celestial, para ese socorro que tanto se necesita a nivel mundial. Pero en esta mañana, Señor, en esta tarde oramos por la iglesia latinoamericana, oramos por el pueblo, Padre Celestial, que está sufriendo en esta pandemia, aquellos que están sin trabajo, aquellos que están al frente, Señor, ayudando a otros a salvar sus vidas. Oramos por la iglesia, Señor, que pueda tener la esperanza que necesita para mantenerse fortalecida, pero que también tenga, Señor, el concepto de que tenemos la responsabilidad de llevar esta esperanza a otros. Pedimos que a través de las redes sociales tu iglesia pueda alcanzar a muchos, que a través de las llamadas telefónicas se puedan hacer llamadas para llevar esa esperanza a un pueblo que necesita escuchar de ti. Te damos gracias porque el que en ti espera no queda defraudado, Padre Celestial. Te damos gracias porque sabemos que al terminar todo esto, Señor, tú tienes un propósito por medio del cual, Señor, por medio de la iglesia, tú quieres llevar a cabo para haberlo cumplido. Prepara nuestros corazones dándonos estrategias, dándonos sabiduría para seguir alcanzando al pueblo aún después de que todo esto termine, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, una solución pronta. Te pedimos que manifiestes tu poder, tu misericordia, alcanzando al mundo entero, Padre Celestial, pero especialmente con salvación, con redención, con el plan de salvación siendo expuesto por medio de tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor. Pastor, yo sé de que te has preparado un mensaje para compartir con toda la audiencia y quiero solo recordarte de que no solamente nos están mirando aquí en los Estados Unidos, sino también alrededor del mundo. Hemos estado llevando a cabo distintos programas, tanto en inglés como en español, con TLN, Total Living Network, que en español es Red Vida Abundante, y hemos invitado a distintos pastores que nos traen la palabra. Si hay un mensaje que necesitamos escuchar, es el mensaje de Dios. Comparte con nosotros ahora la palabra del Señor. Claro que sí, mi hermano. Estaba meditando acerca de lo que sigue después, porque ciertamente en estos momentos de crisis es fácil, no solamente para el creyente, pero aún para aquellos que no tienen la fe cristiana, de buscar a Dios a través de la oración, cualesquiera que sea su fe. Estamos conscientes que cuando estudiamos la palabra de Dios, descubrimos, por ejemplo, en el libro de los hechos, que el apóstol Pablo llega a Éfeso y descubre que hay una cantidad, una gran variedad de diferentes dioses. Incluso encuentra una estatua donde dice al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo le habla a ese grupo de personas diciéndoles, de ese Dios es de quien yo vengo a hablarles. Entonces, entiendo que el día de hoy hay miles y miles de personas levantando un clamor, quizás a un Dios que no conocen. Me recuerdo que también encontramos en el libro de los hechos que Cornelio, estando en su casa, dice la escritura que él oraba y daba limosnas al pueblo. O sea, tenía una relación, según él, por medio de la oración de tener un contacto con Dios, pero entendemos que él no conocía a Dios. Tenía un buen corazón porque daba limosnas al pueblo, ¿verdad? Y sabemos que la Biblia enseña de que él tuvo la visitación de un ángel que le dio instrucciones de mandar buscar a Pedro para que le trajese un mensaje, le trajese palabras de vida que él necesitaba escuchar. Todos aquellos que conocen Biblia saben que Pedro pudo predicarle el mensaje a Cornelio, a su familia y a sus amistades que se habían congregado para escucharle, ¿verdad? Y el apóstol Pedro tuvo la gran bendición de ver que esta gente se convirtiera al Señor Jesucristo. De la misma manera, vemos otro ejemplo en el libro de los hechos, que un eunuco de Etiopía había descendido a Jerusalén para adorar a Dios. Cuando él regresaba a su tierra, el evangelista Felipe se encuentra con él, que lo escucha leyendo el libro de Isaías, le hace la pregunta, ¿entiendes lo que lees? El eunuco le contesta, ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? Entonces Felipe se encarga de explicarle a través, a partir de esa escritura que leía en Isaías, le explica el evangelio. El eunuco cree en el Señor Jesucristo es bautizado y regresa a su tierra muy contento. Y sabemos históricamente que ese hombre es el que posiblemente llevó el evangelio a Etiopía. Entonces el día de hoy, la gente que está tan ansiosa, necesitada, está, muchos deprimidos, están con miedo, están con inseguridad, ¿verdad? Quería dejarles saber que en Dios hay esperanza para poder sobrevivir estos días. Sí, mucha gente está orando, Pastor Chando. Pastores que me escuchan, amigos, amigas que me escuchan, mucha gente está buscando de Dios, ¿verdad? Pero lo triste es que si no hay esta necesidad, si no hay esta urgencia, no lo harían, ¿verdad? Entonces sé que esto va a pasar, sé que va a llegar a su fin y que vamos a regresar a esos días donde volvemos a envolvernos en nuestros trabajos, nuestras tareas cotidianas y poco a poco nos vamos a ir olvidando de la importancia de la oración y de buscar una relación con Dios. Ahora, lo otro que estaba meditando es de que vivimos al día. Vivimos orando con la esperanza de Dios, danos hoy el pan de cada día, ¿verdad? Pero Jesucristo también dijo cuando fue tentado por Satanás de que si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús dijo algo muy importante. Dijo, escrito está, no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué dijo Jesucristo eso? Porque Jesucristo no está trayendo un evangelio a la tierra simplemente para que vivamos día tras día. Tenemos que pensar que hay una vida más allá todavía después de la muerte. Mucha gente tiene miedo de morir el día de hoy, Pastor Chando, por lo del coronavirus. Posiblemente no mueran hoy, no mueran mañana del coronavirus, pero la realidad es de que tarde que temprano todos tenemos que morir porque está establecido en la palabra de Dios que Dios ha establecido un día en que todos muramos y después de esto el juicio. Y sabemos que hay dos maneras de ser juzgados. Somos juzgados en la cruz del Calvario cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador o aquellos que le rechazaron, que no quisieron creer en Él, que quisieron mantenerse, ¿verdad?, en su estilo de vida sin Dios. Dice la Biblia que serán juzgados en el gran juicio del trono blanco, donde Dios les juzgará y al no encontrar sus libros, sus nombres en el libro de la vida, escucharán a Dios decir a las tinieblas de afuera, donde será el llorar y el crujir de dientes. Son momentos donde ya no se puede hacer nada. Por lo tanto, el mensaje que tengo hoy, por ejemplo, dice en Primera de Tesalonicenses 4, el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Esa palabra, los que duermen, da a entender a aquellos que ya han fallecido físicamente. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, hay dos maneras básicamente de morir en esta vida, con esperanza y sin esperanza. ¿Y de qué esperanza está hablando? La palabra, tenemos una expresión que le llamamos la bienaventurada esperanza, que significa que aunque sepamos que vamos a morir, como murió Lázaro, y María le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús le dijo, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dando a entender que lo que dice el verso aquí, 14, ¿verdad? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Note que dice los muertos en Cristo, dando a entender que antes de morir, pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Al morir, murieron con esa esperanza. Yo sé que algún día el Señor Jesús regresará por una iglesia que puso su fe en él para recibir salvación, perdón de pecados, la vida eterna. Y cuando suene esa trompeta final, los que están muertos resucitarán primero. Los que queden vivos en un abrir y cerrar de ojos serán transformados y seremos arrebatados para estar con Jesús en las nubes, según dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle al pueblo? Bueno, aquellos que ya tenemos fe, aquellos que ya tenemos un conocimiento. Hay una escritura que me llama mucho la atención y es Lucas 21, 36. Velad. Jesús lo dijo, velad y orad para que no caigáis en tentación. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. O sea, eso a mí me suena como una advertencia. Me suena a que Jesús está tratando de decirle a la iglesia que ya le conocemos que no dejemos de velar, que siempre estamos en el peligro de caer en la desobediencia por medio del pecado. El corazón se ve enfriando, nos vamos alejando poquito a poquito y cuando menos nos damos cuenta podemos estar nuevamente en el lugar de donde Dios nos sacó envueltos en una vida de pecado. Por eso debemos velar en todo tiempo, orando que seamos tenidos dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Se pregunta uno, bueno, ¿y qué cosas son las que van a venir? Miren, dice aquí el resto del verso, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Preguntamos, ¿qué cosas son las que vendrán? Mira, te voy a dar solamente un verso. Apocalipsis 9.18 nos habla de esto. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, incluye mujeres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. El día de hoy casi son 8 billones de habitantes los que hay en la tierra. Eso equivale que si esto sucediera en este tiempo, 2 billones, 800 millones de personas morirían por tres plagas. De eso quiere Dios librarnos. De eso quiere Dios que el pueblo escape. Por eso el día de hoy Él está ofreciendo el plan de salvación. Él vino a esta tierra para darte la fe, porque en su gracia nos dio algo que no merecíamos, la vida eterna, que se recibe a través de simplemente creer en el corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Creer en el corazón que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Creer en el corazón que el Padre levantó a Jesús de entre los muertos y lo mismo hará con nosotros al poner esta fe en Jesús. Y dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si creyeres que Jesús significa salvador y creyeres en su nombre, serás salvo. Él perdonará tus pecados. Él te dará vida y vida en abundancia mientras vives aquí en la tierra. Pero quiero darte una advertencia. Él dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Quiere decir que no necesariamente vamos a vivir una vida tranquila, apaciguada, sin problemas, sin dificultades. No. Él dijo, no temáis, porque yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Y de qué manera vence al mundo nuestra fe? Que no importa lo que pueda estar pasando el día de hoy, a nuestro alrededor, como lo estamos experimentando el día de hoy. ¿Verdad? Tenemos una fe que nos sostiene. Es la fe en el Señor Jesucristo. Es la fe en su palabra. Que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, Él cumplirá su palabra. ¿Verdad? Por eso dijo el salmista David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en lugares de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Porque sabemos y entendemos que aunque muramos en esta tierra, tenemos la vida eterna. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y eso es lo que yo quiero que tú tengas también. Esa esperanza que tenemos los que ya hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo. Porque dice Primera de Pedro 1.5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es la palabra que tengo para hoy. Una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra que te va a permitir poder dormir de noche. Una palabra que pase lo que pase a tu alrededor. Tú sabes que si Dios está contigo, pase lo que pase, Él no te soltará. Él nunca te dejará. Nunca te desamparará. Amén. Es de que quiero tomar la oportunidad de que si estás escuchando en este momento y esta palabra tocó tu corazón, hagas esta oración. Es bien sencillo. Bien sencillo. Padre. Gracias por ese mensaje. Ahorita vamos a orar. Gracias. Qué impresionante. Tu mensaje le habló a la Iglesia de Cristo. Nos diste una enseñanza impresionante en relación a la oportunidad que tenemos en estos momentos. No solo en alguna parte del mundo, sino alrededor del mundo. La oportunidad que tiene la Iglesia, como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo Pedro, algunos personajes que mencionaste, de compartirle la palabra, las buenas nuevas, a los inconversos. Y hoy en día, mi hermano, nos dices a la Iglesia. Y esto es lo que yo recibí de tu mensaje. La Iglesia debe de tomar la oportunidad dada por Dios para salir y compartir las buenas nuevas. ¿No es cierto? Así es, Pastor Chamba. También les hablaste a los que no conocen a Dios. Les extendiste la oportunidad de saber acerca de lo que Cristo ofrece. Eso es una gran bendición para el que nos está mirando, el que nos está escuchando. El saber que uno puede tener una relación personal con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Pero también mencionaste de la seguridad de la salvación que tenemos. Nosotros no sabemos qué sucederá mañana, qué sucederá dentro de la próxima semana o el mes o el resto del año. Pero nosotros hemos puesto nuestra fe, ¿no es cierto, Pastor? Así es. La persona de Jesucristo que tiene en sus manos nuestras vidas. Mira, te quería pedir que ores por las familias. No solamente familias latinoamericanas, sino las familias en general. Que en estos momentos están sufriendo la despedida de un ser querido por el virus de Corona. Entonces, ¿podrás orar por estas familias, mi hermano? Claro que sí. Claro que sí, Padre. Venimos en el nombre de Jesús a traer ante ti, Señor, a tu presencia. Incontable cantidad de familias, Padre Celestial. Que según estadísticas, han muerto ya, Señor, miles y miles de personas. Y tristemente, estas familias no pudieron despedirse, no pudieron estar ahí cerca de esos seres amados, Padre Celestial. Señor, y la amargura, la angustia, la tristeza, el dolor, Señor, ha de ser algo que es impresionante. Y quizás nosotros no podamos captarlo, porque no hemos perdido un ser amado de esa manera. Señor, sabemos que tú eres un Dios que se compadece. Señor, yo visualizo, Señor, que tú eres poderoso para, Señor, alcanzar a cada familia y abrazarles con tu ternura, con tu amor, con tu fortaleza. Padre Celestial, abrigándoles, Señor, para darles la fortaleza para seguir adelante. Y que puedan ellos encontrar en ti el consuelo que necesitan, Señor, para poder sostenerse en buen ánimo. Que no caigan en la desesperación, que no caigan en la depresión, que no caigan en la angustia, en la tristeza que les puede consumir. Pero que, de alguna manera, Señor, puedan encontrar en ti, Señor, esa fortaleza, eso que se necesita para poder soportar esta lucha tan difícil. Señor, te lo pedimos, Señor. Consuélales, Señor, y fortaléceles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Hemos estado visitando con el Pastor José Acevedo, Pastor aquí en la ciudad de Chicago. Él pastorea la Iglesia Monte de Sion. ¿Y cuántos años tienes pastoreando, mi hermano? Ya cumplo este año 37, por la gracia de Dios. 37 años. 37 años. Sé de que hablas también inglés y pastoreas tanto en inglés como también en español. A todo que desea ser llevado a una relación personal con Cristo. Gracias nuevamente por acompañarnos en este día. Gracias. Gracias, amigo oyente, amigo, amiga que nos ha estado mirando desde su país, desde su hogar o en cualquier otro lugar donde nos estuvo mirando y escuchando. Queremos darle las gracias y queremos recordarle de que en Cristo hay vida, de que Dios, aún a pesar de todo lo que nos dicen, Dios sigue estando en control. No solamente el hermano Pastor José Acevedo está predicando la palabra en medio de la situación, sino tenemos a hermanos y hermanas alrededor del mundo, a través de los días, poniéndose en la brecha para servirle al pueblo y para hacer las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido una bendición compartir con ustedes en estos momentos y es nuestro deseo aquí en TLN, Total Living Network, Red Vida Abundante, poder continuar trayéndoles programas para que ustedes, al igual que nosotros, seamos bendecidos, seamos bendecidos, seamos animados, seamos desafiados en estos tiempos y así seguir juntos, luchando, sabiendo de que con la mano de Dios y en nuestra relación personal con Jesucristo, nosotros somos más que vencedores. Que Dios me los bendiga y queremos nosotros pedirles de que sigan caminando en su fe. Les amamos y les pedimos de que pongan su vista en el Señor.